El coronavirus no es solo una amenaza grave para la salud, sino que además ha provocado un colapso económico a nivel mundial que está derivando en un incremento exponencial del desempleo. No son buenos tiempos para buscar un nuevo trabajo porque al declive de la economía se suman las restricciones de movimiento que complican una tarea que no estamos acostumbrados a llevar a cabo de manera puramente telemática. Sin embargo, esta crisis ha acelerado un cambio de conducta que iba a llegar de todos modos. Ahora más que nunca tenemos en nuestras manos las herramientas tecnológicas y la oportunidad para cambiar de trabajo sin tener que movernos de casa. Solo hay que seguir los consejos que nos proporciona Wolters People. El primero consiste en usar la tecnología a nuestro favor. Muchas plataformas de videoconferencia que nos permiten presentarnos ante nuestros posibles empleadores, por ejemplo Skype, Zoom o Microsoft Teams. Antes de comenzar la reunión, conviene comprobar que la señal de Wi-Fi es buena, también debemos desconectar cualquier ventana emergente a nuestro ordenador y debemos buscar un espacio tranquilo, ordenado y bien iluminado. En segundo lugar, conviene elaborar un currículum interactivo en formato de vídeo que permitirá a nuestros empleadores hacerse una idea de cómo somos, cómo hablamos o qué tipo de imagen transmitimos. Wolters People también recomienda contratar a un asesor que nos guíe durante el proceso de búsqueda y que valoremos la posibilidad de trabajar por proyecto o de manera temporal, habida cuenta de que nos encontramos en un escenario incierto para muchas empresas. Finalmente, ahora que tenemos más tiempo, es el momento de actualizar nuestro perfil de LinkedIn y otras redes profesionales para hacer saber a nuestros futuros empleadores que estamos disponibles.